Y bueno, está bien. Así que bueno, ¿qué podemos hacer? Antes que nada queríamos agradecer a toda la gente que está apoyando la radio. No son muchos, por ahora, pero viven en nuestros corazones. Vos querés llegarles de alguna forma, ¿no? No, pero nos están dando mucho apoyo. Sí, en realidad sí, o sea, todavía no recibimos, oh, súper cantidad de mails, pero por ahí... Es el tercer programa, así que tampoco esperamos tanto. Sí, hasta que digamos que regalamos una Play 2 o algo así, aparece el público donde no existe. Habría que publicitarlo. De todas formas, quería contarles que vamos a estar en la Yamato Wake. Vamos a tener una publicidad en uno de los... en el diario de la Yamato Wake. Sí, sí, sí. Así que estamos creciendo, se viene un montón de eventos, también aprovecho para comentar. No solo eso, si llegamos vamos también a hacer algunas notas para después pasarlas en la radio. Así que estén atentos porque vamos a estar de acá para allá, filmando, sacando fotos, haciendo entrevistas para la radio. Y te vas a poder escuchar y al mismo tiempo ver y va a estar todo recopado. Así que bueno, aprovecho este espacio para dejarles a ustedes un poco de los cronogramas de los eventos que se vienen. Para que no digan que no les avisamos. Que somos malos, que somos malas personas. Sí, ya somos bastante malos. No queremos que lo recalquen. Sí, dale, yo soy la reencarnación del mal, según esa tribu que está atrás mía. Y bueno, tenés cierto aire a Charles Manson. Si llegué a decir que eres Charles Manson a mí me va a putear, ¿no? Sí. Bueno, vamos a comentarles cuáles son los eventos que se vienen. Como ya les dijimos, 19-20 de septiembre Yamato Wake, ambos días de día. El 3 de octubre tenemos el Anime Fest en el lugar de siempre, Teatro Empire. El 17 de octubre la Daikon Matsuri en el Koa. 25 de octubre Yukai Fest. El 7 de noviembre Daruma J-Rock, eso es en Rosario. Sí, nos llamaron de Rosario. Sí, sí, la verdad, nos invitaron. Del 20 al 22 de noviembre Animate 09. Ahí vamos a tener stand. Un gran stand. Sí, vamos a tener 4x2, así que no se lo pierdan, van a vernos. Les cabe, hermano. Y el 7 de noviembre, no, ya lo dije, el 5 y 6 de diciembre Midori Suika, donde vamos a tener... Ah, sí, hay que remanerar un evento que muy poca gente sabe, pero es verdad. 7 de diciembre, cumpleaños mío. Ese es un gran evento, vamos a tener fiesta. No solo eso, voy a dar un adelanto. Posiblemente el cumpleaños de Yoko se, como se llama, lo festeje en un pelotero para adultos. Así que vamos a hacer 50 monos dentro de un pelotero y va a haber asado para todos. Y el 19 y 20 de diciembre, After Friends. Así que tenemos 3 meses muy, muy cargados de eventos por delante. Así que prepárense. Y bueno. ¡Tiramos el estrés por la ventana! ¡Eee! Así que bueno. También quería agradecer, ya que estamos, a Gulnara, nuestra gran amiga que nos está ayudando. Que nos mandó a ella en fotografía para la radio. Tenemos para nuestra publicidad que va a salir en la Yamato Wake. También nos puso en su fotolog. También quería agradecer a Nanu. ¡Qué grande Nanu, loco! Es el único marciano que nos quede bien. Siempre con nosotros. Siempre el amigo mandando sus fotos. ¿Alguien más tenemos que agradecer? No quiero quedar mal con nadie. Eeeh... Bueno, tenemos que agradecer a las chicas de Aragón Producciones. A las chicas de Aragón Producciones que siempre nos ayudan. A Minaji, a quien le dedicamos la presentación. Al pib este que no sé el nombre, que la hermana no hace panqueques. ¡Oh, gracias! Flaco, nunca me acuerdo de tu nombre, pero nunca me olvido de esos panqueques. Y la hermana tampoco, que cocina tan bien. Eso lo dijo Yoko. Creo que era menor de edad. Este... Me importa, parece de... Este... Así que bueno... Siempre queremos quedar mal, ¿viste? Y siempre. Nosotros tenemos ese talento exclusivo y único para quedar mal. Es algo que cultivamos por los años. Y... Nos falta saludar a alguien. Y las denuncias. Eeeh... Eso lo maneja el abogado. Nosotros nunca decimos nada. Las cartas a documento, por favor, envíenlas a Bonplan 779-30A. A nombre del abogado... Chiricapay. Juan Chiricapay. Eeeh... ¿Falta alguien? Eeeh... A ver, dejá de pensar rápido. Bueno, las chicas de bambú, ya sabemos Minaji. Minaji, sí. Las chicas de bambú y una sola. Yo veo dos. Vos porque estás borracho siempre, y ves doble. ¡Che! Ah, nos falta también a Jimena, nuestra promotora, y a Carolina. Ah, es verdad. ¿Cómo nos olvidamos de ella? Igual Carolina, ¿para qué si nunca nos escucha? Es verdad, claro que... Es más, le mando un mensaje, pero responde un mes más tarde. Ahora le escribí y no me responde, no me hablan o nada. Y bueno, viste, las mujeres hacen nada de difícil, con los chicos buenos como Yoko, no le dan bola. ¡Sí! Porque él es tan bueno. No me gusta más, a ver, un día las voy a recagar a todas. ¿Va a estar editado, no, esto? No. ¡Oh! Así que bueno, creo que no me olvido de nadie, y por favor, si me olvide de alguien, no me odien. Escríbanos. Escríbanos, putenos, déjenos algún comentario, algo, para saber que nos escuchan. Sí, por lo menos déjenos algo de qué hablar, o escríbanos una historia de miren lo que me pasó. Estaría buenísimo. Sí, no nos obliguen a rogar, por favor. No, tampoco nos obliguen a inventar los mails. Sí, no, porque miren, si quieren les invento uno. Querido Taiten, mi vida apesta. No puedo conseguir mujeres. Sí, eso no nos puede llegar a mandar más de uno. No creo, no creo. No, no creo, lo que nosotros manejamos somos... Es más, voy a aclarar una cosa. Todo el mundo piensa de que Nanu, o sea, es un ermitaño de las mujeres. Pero hay una cosa que muy poca gente sabe. Nanu, desde que lo conozco, ha tenido 7 minas atrás de él. Y ha rechazado 4. Nanu es un ganador, él las elige. Sex Machine Gun, Nanu. Sí, bueno, pero no hablemos sobre la vida privada. Otras personas, él sabrá. ¿Ya vendrá algún día el programa? ¿Se va a girar en el programa? No, hay que traerlo. Sí, hay que traerlo. Ya está, para el próximo programa lo tenemos que conseguir a Nanu. Sí, no va full. Nanu es full, loco. Así que, bueno, creo que eso completa todo. No tenemos más ganas de hacer nada. Ya hace una hora y media que estamos hablando sin parar. Compaginando. Bueno, fue un gran día. Con nuestra tecnología de punta, que van a ver las fotos. Sí, bueno. Tengo un sueño. Dentro de, creo que, menos de 6 horas, estamos trabajando de vuelta. Y Capuzote empieza en media hora. Sí, no. Así que, bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar, seguir estando y escuchar. Bueno, los dejamos con este tema para que piensen en nosotros. El gran Stevie Ray Bogan tocando Voodoo Chili de Jimi Hendrix. Damas y caballeros, esto es arte. Gracias.